Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Palenque. Esta semana vamos a hablar de ciencia ficción y de ciencia real. ¿Se plantearía usted vivir en Marte? Bueno, pues realmente la historia de la literatura, del cine y la de la ciencia se entrelazan a la hora de plantear la posibilidad del ser humano, de que el ser humano pueda vivir en otro planeta, en este caso concretamente en Marte. Pero claro, nos plantean muchas cuestiones, como qué relación ha tenido esta ciencia con la literatura, ha ido marcando un camino la literatura que después ha ido llevando y que está llevando a cabo la ciencia, qué camino, bueno, pues se anda y se pisa entre la fantasía y la realidad, en qué se está trabajando en estos momentos para poder hacer realidad esa fantasía. Pero también nos tenemos que plantear cuestiones como si, en el caso de Marte, es un planeta habitable, de qué tipo de entorno estamos hablando, si sería diferente o no a como nos lo han presentado en los libros y en las películas, y de qué elementos careceríamos en una supuesta hipotética colonia habitada en el planeta rojo. Hay proyectos, hablaremos con ellos, que se están desarrollando en España, que plantean estar, pisar Marte en el año 2035. Pero también el ser humano se tendrá que adaptar psicológicamente a un viaje que duraría algo más de 10 años, en llegar desde la Tierra a Marte. ¿A qué nos enfrentaríamos a nosotros mismos? ¿Qué situaciones, qué estrés, qué persona también sería la adecuada para poder hacer ese viaje? Y una vez allí, una vez instalado, en el caso de que todo siga adelante, ¿cómo sobrevivir? ¿A qué renunciaríamos? ¿Cómo nos alimentaríamos? ¿De dónde tomaríamos la energía? ¿Qué materia prima tendríamos para también mantenernos y poner en marcha esa energía? ¿Y en qué nos entretenríamos en Marte? Voy de rojo hoy, no sé si por casualidad, no lo he pensado, pero vamos a hablar del ser humano y del planeta rojo y lo vamos a hacer con algunos invitados, algunas invitadas que tenemos hoy para hablar de esto. Conocen mucho. Vamos a presentar en primer lugar a la persona que está con nosotros aquí en Plató, Carmen Moreno, escritora, editora muy buena de Cazador de Rata. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Has escrito algunos relatos al respecto de personajes que viven fuera del planeta Tierra? Pero eres una picaíta, como se dice en Italia, del tema. Un poquito, un poquito. La verdad es que es un tema que me apasiona, porque desde pequeña, cuando te das cuenta de cómo funciona el mundo, sin Leonardo da Vinci y su imaginación no hubiésemos llegado ni a la mitad de lo que hemos llegado, y a luego Julio Verne. Entonces, cuando te das cuenta de eso, todo lo demás es como, te viene rodado, te viene ya en cascada. Bueno, vamos a seguir conociendo al otro invitado que va a tener hoy, bueno, que vamos a tener aquí en Plató. Tenemos dos invitados más, pero ya contaré ahora cómo van a participar. Y nos está escuchando desde Suecia, Rubén Fedriani, astrofísico, matemático. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Matemático, astrofísico, pero bueno, estamos hablando de que estás trabajando por un contrato postdoctoral en la Politécnica, la Universidad Politécnica de Chalmers, situada en Gotemburgo, en Suecia, y desde ahí estamos, gaditano, también en el top ten, ahora mismo en la Liga de las Estrellas, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, en absoluto, yo soy un gaditano como otro cualquiera, que bueno, está aquí en Suecia, como bien has dicho, en Gotemburgo, y me estoy dedicando a hacer mi contrato postdoctoral acerca de la formación de las estrellas en particular, que tienen mucha relación con la formación del planeta, al fin y al cabo. Exacto, necesitamos una estrella para tener un planeta habitable. ¿Qué valoración inicial podemos hacer al respecto? Sobre el tema, la temática del debate. Bueno, es sin ninguna duda muy interesante, porque al fin y al cabo, antes de colonizar otro planeta de otro sistema solar, tenemos que empezar por el nuestro propio, ¿no? No podemos irnos al planeta más cercano de otra estrella sin visitar uno de los planetas que tenemos más cerca, como puede ser Marte. Así que la temática es perfecta. Es el siguiente objetivo de esa carrera espacial del ser humano, Marte. Vamos también a conocer a otro de los invitados, y vamos a entrar en temática, porque no han podido estar con nosotros, pero sí han querido participar y nos han dejado sus opiniones sobre los distintos campos que vamos a desarrollar hoy en el Palenque. Y el primero de ellos es Íñigo Muñoz, que es director del Space Center de Astroland, un proyecto que se plantea estar en Marte en el año 2035. ¿Qué es lo que están realizando? Pues creando un hábitat en una cueva con las condiciones similares a la de Marte. Bueno, vamos a... Y bueno, y sobre todo preparándonos también psicológicamente a los futuros astronautas. Eso aquí en España, en Santander. Vamos a conocer la primera opinión respecto... Y vamos a hablar... ¿Me vas a permitir que hable con él antes para poder desarrollar después el tema de la literatura, para que estén presentes ya todos los invitados? Claro que sí. Sobre la función, sobre el desarrollo de la literatura, de después evidentemente su desarrollo cinematográfico de muchas historias, muchas novelas, muchas historias, de cómo ha afectado la literatura y qué relación mantiene con la ciencia, sobre todo hablamos de ciencia ficción y de la ciencia para ir y colonizar otros planetas. Vamos a escuchar a Íñigo Muñoz hablando al respecto. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Íñigo Muñoz de Lorza. Soy director de análogos y operaciones espaciales en Astroland Interplanetary Agency. Es una pena que hoy no pueda estar ahí con vosotros, pero quería compartir también algunas ideas para las preguntas. En relación a la ciencia y la literatura, yo creo que las dos vienen un poco mano a mano, no en ese sentido de... Sobre todo en la literatura de ciencia ficción, de la curiosidad o de imaginarse cómo pueden ser las cosas. Es imaginarse cómo puede ser el futuro y trabajar unos en la literatura. Pues lo describen, lo que se están imaginando. Y en la ciencia y también en ingeniería se intenta pensar cómo va a ser el futuro y empezar a investigar o a descubrirlo o a diseñarlo desde ahora. Entonces yo creo que esa imaginación siempre es importante. Y luego aparte muchas de las cosas que se han pensado pues luego han ocurrido. Que puede ser porque la idea ya ha venido, entonces hay gente que ha trabajado en ellos. Hay que pensar en cosas como Viaja a la Luna o 20.000 lenguas de viajes submarinos de Julio Verne y al final pues se está debajo del mar, se está con submarinos, se está con estaciones permanentes también debajo del agua y en eso estamos también trabajando nosotros. O se ha ido a la Luna y se está pensando en volver. Así que yo creo que son primas hermanas muy buenas. Bueno, Carmen, hablamos de literatura, de ciencia ficción, hablamos de ciencia, de carrera espacial, qué historia, ¿no? Lo adelantaba algunos títulos ya, Íñigo. Sí, la verdad es que tanto la literatura como la ciencia yo creo que se retroalimentan. Partiendo de la base de que el ser humano entra primero en la literatura que en la ciencia, considero que siempre la ciencia va a ir un pasito por detrás, ¿no? Evidentemente en cuanto a descubrimientos, pero sí en la imaginación. Es cierto lo que ha dicho el compañero de que tanto ciencia como literatura se alimentan de la imaginación. Yo creo que si no tienes esa capacidad de ver más allá de lo que hay delante de tus narices es imposible. Ni que exista ciencia ni que exista literatura. Por supuesto la literatura es imposible, pero es que la ciencia yo creo que sin eso tampoco podría existir. Y luego también es verdad que el submarino se crea después de que Julio Verne lo cuente, ¿no? O que se hace el viaje a la Luna después de que Julio Verne lo cuente. Entonces, en ese sentido yo creo que la ciencia moderna le debe mucho a Julio Verne y a todos los escritores de ciencia ficción. Incluso Marte, ¿no? Incluso los viajes a Marte. Yo creo que viene mucho también de la mano de la literatura. Y que siempre, cuando no tienes que desarrollar el proyecto, obviamente es más fácil, es más rápido. Si yo simplemente tengo que escribir lo que imagino y no tengo que desarrollarlo, es mucho más rápido. Por eso yo creo que siempre la literatura va a un pasito por delante. Pero es cierto que al final la gente que escribe ciencia ficción lee mucho sobre ciencia. O sea, que Miquel Barceló, que es un grandísimo escritor de ciencia ficción, lo decía, ¿no? Que él se basa mucho en los escritos de ciencia que va leyendo y sabe muchísimo de ciencia. Rubén, en tu caso, ¿qué fue ante el huevo o la gallina? ¿Qué fue la ciencia o la literatura? Bueno, sin ninguna duda fue la literatura. Uno empieza a leer un poco de ciencia ficción y se empieza a interesar por esos temas. Y dices, ¿será esto cierto de verdad? ¿No lo será? Y no puedo estar más de acuerdo con los compañeros que se retroalimentan, ¿no? Porque para tú crear una novela de ficción, al fin y al cabo, tiene que tener algo de realidad, ¿no? Para poder atraer al público. Porque si sale algo muy loco, pues puede que no sea muy atractivo. Sin embargo, si se parece y de hecho después se puede observar, pues tanto mejor, ¿no? Y aparte de eso, como bien ha dicho la compañera, cuando se crea una novela de ciencia ficción y empezamos a observar esa científicamente, habrá muchas cosas que no sean ciertas, pero otras tantas sí. Entonces, ahí es donde está el atractivo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que sin duda se retroalimentan y no puede haber mayor manera de conectar ambos mundos, ¿no? Que hablándose entre sí. Vamos a escuchar también y vamos a presentar también al cuarto invitado, a la cuarta persona que participa en el Palenque de hoy. También por vídeo nos ha mandado, le hubiera gustado estar aquí también, a Gabriel González de la Torre, neuropsicólogo de la UCA, de la Universidad de Cádiz, y trabajando con los astronautas y con esas tensiones emocionales a las que se pueden enfrentar y las reacciones también del cerebro a ese viaje, a ese supuesto viaje hacia Marte. Gabriel González también nos habla de la relación entre ciencia y literatura. Bueno, yo diría que la relación entre la literatura y la ciencia es, en el caso de la ciencia ficción, es una relación muy estrecha. Está claro que la ciencia ficción siempre va por delante, pero con el tiempo vamos viendo como muchos de los temas y de los conceptos tratados en la ciencia ficción luego se van convirtiendo en realidad en la ciencia. En el tema del espacio es también algo parecido. Es verdad que en determinados aspectos, por ejemplo, sobre todo en la cuestión de los viajes espaciales, no disponemos actualmente de una tecnología que nos permita hacer lo que se ve en la literatura de ciencia ficción, sino que estamos muy limitados por el tema de la propulsión, el sistema de propulsión que tenemos actualmente, pero sí hay otros temas que se están viendo que se convierten en realidad. Sin ir más lejos, tenemos el tema de los robots, la robótica está avanzando muchísimo, el tema de la colonización de otros planetas, cada vez estamos más cerca de Marte, vamos a regresar a la Luna próximamente, se está hablando de temas también tan interesantes como la minería en la Luna, por ejemplo, y también un tema que es muy típico en la literatura de ciencia ficción, como es, por ejemplo, la suspensión animada o esa estasis en la que colocan a muchos de los tripulantes de vuelos espaciales para que pasen ese tiempo en estasis hasta llegar al destino, eso ya se está investigando, se está haciendo investigación de este tipo con modelos animales, y bueno, quién sabe si algún día pronto también se convertirá en una realidad. Bueno, pues ya Gabriel había llegado a Marte, ya lo teníamos ahí detrás, ya estaba cerquita. Ya estaba paseando. Bueno, hablamos de esa relación de la literatura, hablamos de, bueno, de que se ha podido, ¿cómo explicarlo? Os lo lanzo. Se puede, no manipular, porque no es la palabra, sino canalizar los avances científicos por lo que se ha escrito en la literatura, es decir, ¿se ha podido dejar de lado otras muchas cuestiones porque no la hemos tenido en esa imaginación, en esa fantasía previa de lo que puede ser la literatura? Claro, yo creo que si no lo imaginas es imposible que lo desarrolles, o sea, el primer paso yo creo que es esa capacidad de invención, la capacidad del que te he dicho antes, de ver más allá de tus narices, entonces, por supuestísimo que lo que no hayan imaginado los científicos o los escritores se habrá dejado de lado, o sea, yo supongo que no se habrá dejado de lado para siempre, habrá alguien que lo imagine en algún momento, pero sí que tengo claro que si no lo han podido ver antes en su imaginación es imposible que lo desarrollen, absolutamente imposible. Hay un libro que te traía hoy, que fíjate, es este que se llama Enemigo invisible, de Peter May, que habla precisamente de esta pandemia y habla de la vacuna. Este libro se desechó en su momento porque, bueno, era una tontería, la editorial dijo que me estás contando, esto no va a pasar nunca. Se presentó hace cinco años a la editorial y ya te digo, se rechazó y ahora es cuando lo han retomado y han dicho... Cinco años, se editó hace cinco años. Exactamente. O sea, que para que veas, ¿no? O sea, ¿y por qué ahora Bill Gates es capaz de pronosticar otra pandemia o la OMS es capaz de pronosticar otra pandemia? Pues probablemente porque la imaginación, la capacidad ya de ver más allá les lleva a prever determinadas cosas. Pero yo creo que sin imaginación y si no lo has visto antes en tu cabeza, no puedes. Rubén, ¿el científico necesita esa capacidad? Bueno, no podría estar más de acuerdo, la verdad, porque un buen investigador, al fin y al cabo, es una persona innovadora, ¿no? Tiene que crear nuevo conocimiento, o sea, tienes que, con lo que se sabe, por supuesto, tiene que tener una base muy sólida, en ciencia avanzamos, con pasitos pequeños, pero muy sólidos, y tiene que ser creativo. De hecho, muchas veces se dice, ¿no?, que un investigador en cualquier campo, no solo en astronomía, tiene que ser una persona muy creativa, no solo tener mucho conocimiento, que también lo necesitas para poder desarrollar tu investigación, sino que tienes que ser una persona creativa, porque tienes que, bueno, conectar los puntos que inicialmente pueden que estén separados, pero ahí es donde se, de hecho, producen grandes avances en la ciencia, por ejemplo, en campos como la matemática, cuando se unen dos disciplinas que están relativamente lejos, ahí es donde da un avance brutal. Y lo mismo en temas de astronomía, cuando conectas la química, con la matemática, con la física, ahí es donde avanzamos. Pero, como bien ha dicho la compañera, sin imaginación o creatividad, no vamos a ningún lado. Me quedo contigo, te pregunto, porque vamos a seguir avanzando en los temas. Estamos hablando de Marte, estamos hablando, decías antes que tenemos que conocer los planetas que están alrededor de nuestras estrellas, antes de poder intentar conocer otros, ¿no? Pero, ¿qué características se necesita? porque no sabemos si Marte es habitable, si podemos vivir o tenemos que adaptar ese entorno. Estamos hablando de la característica que tiene que tener un planeta en torno a una estrella para que podamos tener y podamos estar, de alguna manera, a ver cómo. Bueno, la respuesta rápida si Marte es habitable es no, no al menos en el sentido de habitabilidad de la Tierra. Aquí me voy a explayar un poco, si me lo permití, pero lo que se define como vida, bueno, está muy abierto, ¿no? Y en astronomía en particular definimos la zona habitable, que es aquella zona donde un planeta puede soportar agua líquida en su superficie, pues depende de la característica de la estrella, que esa zona habitable estará más cerca o más lejos y eso es lo que nosotros definimos como habitabilidad, ¿no? Y se han encontrado cientos, si no miles de planetas en la zona habitable de su estrella. Ahora, el entorno de Marte, sin duda, hablamos de un entorno muy hostil. Para empezar, la propia atmósfera de Marte no nos ayuda mucho porque la presión atmosférica es muy baja, de tal forma que no podríamos sobrevivir sin trajes presurizados. Aun suponiendo que la presión sea favorable, no podríamos respirar su aire, ya que la atmósfera está compuesta en su mayoría de dióxido de carbono, de hecho, en un 95%, y es tóxica, nos mataría. Como referencia, os puedo decir que la Tierra tiene en torno a 0,04% de dióxido de carbono, según datos de la NASA. Por otra parte, tenemos el clima de Marte. Es mucho más frío que la Tierra y de media las temperaturas oscilan entre menos 87 y menos 5 grados, dependiendo de la época del año y de la latitud. Y bueno, por si esto no fuera poco, la gravedad en Marte es solo un tercio aproximadamente de lo de la Tierra, ¿no? Y sabemos que vivir en microgravedad causa atrofia muscular y pérdida de materia osa por experimentos que se han realizado en la Estación Espacial Internacional. pero no sabemos cómo nos afectaría esa pequeña gravedad a nosotros porque no se han hecho experimentos in situ. Además de eso, poniéndome un poco técnico, Marte no tiene magnetosfera como tenemos en la Tierra, por lo tanto, las partículas dañinas del Sol no nos protegerían, ¿no? Entonces tenemos expuestos. Y ya para terminar y corto con esto, es que Marte tiene unas tormentas de polvo gigantesca. De hecho, eso se ha narrado tanto en el cine como en las novelas de ficción y estas tormentas pueden ser locales, ¿no? Localizadas en un sitio del planeta o globales que pueden afectar a todo el planeta y pueden taparlo por semanas. De hecho, como anécdota, una de estas grandes tormentas cogió al rover de la misión Opportunity por sorpresa de la NASA, ¿no? Y no pudo recargar sus baterías por varias semanas y ahora mismo está en modo invernación. O sea, que es muy, muy hostil. Bueno, no, pero sirve para entenderlo, para entender hacia dónde vamos y sobre todo porque vamos a escuchar ahora lo que opina al respecto Íñigo Muñoz que justamente está trabajando en esa agencia espacial internacional Astroland al respecto. Vamos a ver lo que dice desde Astroland sobre la habitabilidad del planeta Marte. Marte y habitabilidad, esa es una buena pregunta y nosotros siempre o es con la que nos movemos hacia adelante, ¿no? Queremos que Marte sea habitable. ¿Por qué? Porque Marte ahora mismo es un lugar muy hostil para la vida humana. Temperaturas medias de 50 bajo cero, ausencia de campo magnético que para mí esas serían, pues, falta oxígeno, además, que iba a decir de las principales que son unos recursos que no tenemos nosotros muy importantes, pues sin oxígeno en la atmósfera para respirar y sin presión atmosférica apenas, que es un 1% de la de la Tierra. Sin campo magnético que nos proteja de la radiación del Sol y con temperaturas muy bajas, pues obviamente ahí nadie podría sobrevivir. Estamos por eso trabajando para poder hacer Marte habitable, porque ahí habría dos maneras. Una, nos llevamos el hábitat con nosotros, que al final es llevar un entorno en el que nosotros podríamos vivir en condiciones similares a la Tierra, o algunas ideas que ha habido también en el pasado y en literatura y ciencia ficción es cambiar nosotros, cambiar al ser humano, mutar de alguna manera o con ingeniería que nos permita que el entorno no sea tan hostil para nosotros. ¿Y cuándo llegaremos a Marte o si llegaremos pronto? Yo sí que creo que, bueno, desde luego que la persona, la primera persona que llega a Marte ya ha nacido y que en la década de los 30 se podrá llegar. La cuestión es para cuánto tiempo. Yo creo que las primeras misiones serán de duración corta y luego ya poco a poco empezaremos a aprender y nos asentaremos. Bueno, pues vamos a conocer también la opinión al respecto de Gabriel González, neuropsicólogo de la Universidad de Cádiz y sobre lo mismo, la habitabilidad de Marte. Parece que estamos decididos a ir a Marte y probablemente vayamos a Marte para quedarnos. no va a ser fácil. Hay algunas cuestiones que nos hacen valorar esa posibilidad. Por ejemplo, pues sabemos que hay agua en forma de hielo y sobre todo también que Elon Musk está totalmente decidido a ir. La cosa es que todavía tenemos que hacer muchos planes, pero seguramente se convierte en una realidad. Marte definitivamente no es habitable para el ser humano. Marte tiene unas temperaturas, la temperatura media aproximadamente es de menos 27 grados. La atmósfera es totalmente irrespirable para nosotros, aunque tiene algo de vapor de agua, pero no es una atmósfera como la de la Tierra. Tiene además diferentes características, por ejemplo, la gravedad sería diferente, pesaríamos allí pues aproximadamente un 40% de lo que pesamos aquí en la Tierra. Entonces, hay una serie de dificultades para colonizar Marte. Luego está también el tema de la radiación, la radiación que se recibe en Marte, ya que tiene una atmósfera mucho más débil, pues una radiación intensa, con lo cual habría que buscar métodos para protegerse de esa radiación externa, radiación cósmica que llega y solar, entonces hay que protegerse. Por eso se comenta que una de las opciones que se está hablando es la de construir una posible base en Marte y hacerlo bajo la superficie. Eso protegería la tripulación de esa radiación al menos en una medida, en parte. Y esto sería una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de colonizar Marte. Quizás si se puede extraer agua en los polos sabemos que podemos encontrar agua. Hay quien piensa que también bajo la superficie se podría a lo mejor encontrar agua, pero bueno, se está investigando todavía. De todas formas es un lugar inhóspito, pero existe la posibilidad con la tecnología y el equipamiento adecuado de que algún día se pudiera construir una base en Marte. Carmen, mutar. ¿Sabes qué pasa? Es que me planteas, eso sí que es como ciencia ficción total, pero bueno, otras cosas se han planteado antes. Claro, a mí lo que me sorprende es que hablen de un planeta inhóspito y que no se podría vivir en él cuando lo que estamos haciendo del planeta de Tierra es un planeta inhóspito y por eso estamos pensando en irnos. Yo creo que hay muchos más problemas. ¿Cuáles serán los elegidos? ¿Cómo vivirán? Hay mucha... La Tierra está súper poblada, ¿cómo vamos a trasladar? A mí me preocupa más el tema social, fíjate, que el tema científico, porque al fin y al cabo cuando una especie desaparece, desaparece toda. El ser humano lo que va a hacer es lo que hace siempre, elegir y no por capacidades, sino va a elegir por dinero. Eso para mí es lo triste del planteamiento de viajar a Marte o... Pero en realidad yo creo que cuando el ser humano se ha propuesto conquistar algo, por muy inhóspito que sea, lo ha conseguido. Es una de las grandezas del ser humano. Lo peor del ser humano es que cuando lo conquista es para qué, que normalmente es para destruirlo. Nunca lo conquista para hacer algo mejor, siempre lo conquista para destruir. Y en ese sentido a veces la ciencia yo creo que igual que la literatura peca de buenista. Es como llegamos y establecemos nuestra base aquí y ya somos todos felices y vamos a conseguir... No sé, yo creo que el problema social va a estar mucho más presente que al final el tema científico porque los científicos se van a solucionar seguro porque hay gente con muchísima capacidad. el social es el que no tenemos ninguna capacidad de solucionar. Rubén, y desde tu punto de vista ¿hablan, plantean, de mutaciones humanas, evidentemente vivir bajo tierra? Claro. Bueno, vivir bajo tierra me parece más factible que mutar, eso sin ninguna duda porque el ser humano lleva varios millones de años con toda la evolución que se produjo desde el primate, ¿no? Y bueno, yo creo que lo plantea como ingeniería para manipular la genética, como ingeniería genética, crear seres que se han adaptado, que se adapten a Marte. Bueno, o sea, dentro de la ciencia ficción yo creo que sin ninguna duda dentro de la ciencia real yo creo que aún estamos bastante lejos de ello. Yo creo que, como ha dicho la compañera, creo que vamos a llegar antes, o sea, vamos a salvar antes los retos científicos de la nave, de llegar allí, de establecer una base que de mutar al ser humano. Igual me equivoco porque como bien me ha dicho ya también hay temas sociales. ¿Qué más ha aceptado? Poner una base en Marte o modificar un ser humano. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero bueno, también añadiendo lo que ha dicho el compañero acerca de llegar en 2035 a Marte, me gustaría añadir que puede que no tengamos que esperar tanto. SpaceX, que es la compañía privada de Elon Musk, dijo que quiere poner la primera misión tripulada que se posará en Marte en 2026. O sea, esto ya, lo vamos a vivir todos, ¿sabes? Pero claro, seguramente esta no sea para quedarse un largo tiempo, un largo periodo. Primero, seguramente también habrá misiones no tripuladas para ver cómo es el tema, que ya se han hecho, ¿no? con los rovers de la NASA. Y después habrá quizá misiones tripuladas, pero que no se posen, no como en la Luna, una similitud. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que tener en cuenta y no creo que sea rápido. Bueno, pues como ven, interesante el tema, el desarrollo y bueno, y todo lo que se plantea y se pone sobre la mesa. ¿Viviría usted en Marte? Bueno, vamos a seguir hablando de eso después de este pequeño descanso, de eso y de cómo lo afrontaríamos los seres humanos psicológicamente, a qué presiones tendríamos que enfrentarnos y si nuestra fisiología también lo aguanta y también, por supuesto, una vez allí instalado, ¿qué hábitat tendremos? ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, sobre esos temas hablaremos después de un descanso aquí en el Palenque. Ahora volvemos. Aquí continuamos planteándonos si queremos vivir a Marte. En estos minutos lo hemos estado pensando y no sé si alguno ya se ha tomado la decisión o no, ¿no, Carmen? Creo que de momento me voy a quedar en Cádiz. Me da a mí. Sí, de momento sí. De momento me voy a quedar aquí. Bueno, pues vamos a seguir desarrollando esta temática vivir en Marte con, bueno, sobre todo a partir de ahora del enfrentamiento psicológico, neuropsicológico, de a qué situaciones nos vamos a tener que enfrentar como seres humanos a ese viaje, esos diez años de expedición y también en la llegada. Vamos a comenzar escuchando la opinión pues del experto de Gabriel González, neuropsicólogo de la Universidad de Cádiz y hablando sobre eso, sobre los aspectos psicológicos de este tema, de este gran proyecto de colonizar Marte. Los aspectos psicológicos en las misiones espaciales tripuladas son de una importancia capital, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los aspectos más de tipo médico, fisiológico, efectos sobre los huesos, sobre los músculos, sobre el corazón, etcétera, se han estudiado con con más frecuencia, digamos, que aquellos factores psicológicos, ¿no? Aunque también se han investigado estos, ¿no? Son importantes porque, por un lado, tenemos los que hacen referencia a la relación del trabajo en grupo, tenemos que tener en cuenta que van a ser pequeños grupos, las misiones espaciales normalmente estarán constituidas por equipos multinacionales, ¿no? O sea, internacionales de diferentes países, de diferentes etnias y, bueno, eso implica pues que gente de diferentes culturas se entiendan y colaboren para el éxito de la misión, ¿no? Eso en cuanto al tema social, en cuanto al tema individual, pues cada uno va atravesando la misión y va experimentando diferentes sensaciones, diferentes estados emocionales y para eso, bueno, pues se hace un monitoreo de todas esas variables psicológicas de los astronautas a lo largo del tiempo y se está atento a pequeñas variaciones que se puedan producir que puedan indicar algún tipo de problema ya sea de tipo cognitivo o de tipo psicológico o estado anímico, ¿no? Esto se está haciendo, de hecho, se utiliza también tecnología para ello, se ha experimentado con el análisis de las pequeñas variaciones en la voz o de microgestos en la cara, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones se están investigando para intentar tener herramientas para controlar el estado psicológico y cognitivo de los astronautas. Los efectos de una misión de largo plazo, estamos hablando de más de un año de duración, pues, están por ver, ¿no? En la realidad se han hecho muchas simulaciones, es verdad que ha habido algún astronauta que ha permanecido en el espacio muchísimo tiempo, pero es diferente a lo que va a suponer, por ejemplo, una misión a Marte, ¿no? Es totalmente un reto que no hemos explorado, ¿no? Aún. Hay muchos factores que tienen aquí que ver y que vamos a ver qué es lo que determina, ¿no? Por ejemplo, perder la Tierra de vista, un poco como le pasaba a los marinos antiguos, ¿no? Ese miedo a perder la costa, ¿no? De vista, eso es algo desconocido, no sabemos qué efecto puede tener. Tenemos que tener en cuenta también que existe un retardo en las comunicaciones, y la Tierra no va a estar disponible tan de cerca para resolver dudas o problemas que puedan tener estas tripulaciones. De hecho, estamos hablando de retardos de más de 20 minutos y esto puede llevar incluso a algunas situaciones interesantes, ¿no? Como que la tripulación decida crear sus propias reglas porque, claro, la Tierra no te puede resolver los problemas pues entonces nosotros intentamos crear nuestras propias reglas para sobrevivir aquí, ¿no? Está claro que los astronautas son gente muy preparada, la selección es muy exhaustiva, tienen que tener una serie de criterios que reúnan para poder formar parte de estos equipos, pero, como digo, toda esta situación va a ser novedosa, no sabemos porque no nos hemos enfrentado anteriormente. Sí lo hemos hecho en simulaciones en la Tierra, ha habido diferentes simulaciones en la Tierra donde han encerrado a gente durante mucho tiempo y se siguen haciendo para ver cómo interactúan entre ellos y cómo se desenvuelven, pero lo que es una misión real va a ser totalmente un reto y algo novedoso, no sabemos qué pasará, ¿no? Por eso los factores psicológicos van a ser fundamentales de estudiar. Gabriel González, no Gabriel Muñoz, porque Gabriel González de la Torre es el neuropsicólogo, Íñigo Muñoz, él sí, es la persona que se encarga de preparar a los astronautas y que también vamos a conocer su opinión sobre esta cuestión y es cómo afrontar psicológicamente este reto. En la parte psicológica también es muy importante la preparación, no solo el tipo de individuo que vaya, sino también con quién vaya, ¿no? Son los equipos. Yo creo que no es solo un perfil como los astronautas que fueron seleccionados al principio, ¿no? como el Mercury 7 o los astronautas de Apolo o los cosmonautas rusos del mismo tiempo que eran casi, pues, bueno, pilotos de prueba y casi que estaban haciendo un stunt, ¿no? O un, sí, como un ejercicio único, ¿no? Como una maniobra y que luego volvían. Estas misiones van a ser mucho más largas, entonces no solo es el individuo sino también la dinámica de grupo y en el equipo que va a ser muy, muy importante. Ya hemos visto nosotros ahora también durante esta pandemia que estar metido en un mismo sitio, estar en casa y no poder salir pues nos afecta y nos ha afectado a todos, algunos en mayor o menor medida, pues si estás encima en un sitio donde ya no es que no puedas ir a la calle sino que no puedes ni abrir la ventana, pues eso ya demuestra que no va a ser un viaje tan fácil para todo el mundo. Rubén, hablamos de 10 años de navegación y, bueno, bastante tiempo, ¿no? ¿No? ¿Un viaje corto? Bueno, según los cálculos o lo que he mirado yo en SpaceX y tal, ellos dicen que quieren llegar en unos seis meses, de seis a nueve meses, yo no sé si es que son súper motivados de decir, bueno, vamos a llegar súper pronto para animar a la gente, pero en cualquier caso lo que sí te puedo decir es que de media los astronautas se quedan en la Estación Espacial Internacional unos seis meses, eso suele ser el tiempo estándar, unos se quedan más, otros se quedan menos, de hecho, el récord del mayor número de días consecutivos en el espacio ha sido algo más de 400 días, ¿vale? o sea, algo más de un año y el récord también del máximo número de días en el espacio no consecutivo han sido a casi 900, ¿vale? Esos son como los récords, en cualquier caso seguramente los rompamos para ir a Marte, yo, en mi opinión, el mayor reto psicológico a lo que se van a enfrentar a los astronautas es precisamente el llegar, no el viaje y una vez allí eso será otra historia pero ten en cuenta que no podemos enviar cosas muy grandes al espacio porque es muy costoso y muy complejo, las naves suelen ser muy pequeñas y muy compactas porque aparte del humano tienes que llevar agua, alimentos, todo tipo de instrumentos, para hacerte una idea la nave más reciente que fue a la Estación Internacional Espacial fue precisamente de esta empresa de SpaceX y tú ves al astronauta apretadito y imagínate pues si tiene que estar bastantes meses ahí metido y además que la Estación Internacional Espacial quiera que no te puedes mover, haces experimentos, incluso puedes mirar a la ventana a la Tierra pero no hay nada yendo para Marte es mucho más complejo eso hay que estudiarlo muy contenciadamente y tener cuidado porque es largo, complejo y nos puede cambiar un poco la forma de ver las cosas. Y aparte Carmen un viaje sin retorno eso entra mucho dentro del campo de la literatura. Yo creo que será, no sé qué dirá ahora Rubén, supongo que sí que será un viaje sin retorno, ya solamente pensar que ir son 10 años, imaginemos que volver si se puede son otros 10. Establecer una misión, desarrollarla. Yo supongo que es un viaje sin retorno. Supongo a nivel psicológico que se busca un perfil de suicida, o sea, un perfil de alguien que no le tiene apego a la vida, o sea, me voy para morirme en el espacio, es que para mí es una locura. Y luego, en cuanto al aspecto psicológico, ya no solamente es pensar me voy para no volver nunca, esto es como Marco cuando decía adiós a la madre, ¿sabes? Pues lo mismo, pero contigo y no te llevas a medio, cuidado. Es que el problema yo creo que es, fíjate, los marinos, siempre se dice, bueno, los astronautas están hechos de algo especial, de una masa especial. Bueno, los marineros, al fin y al cabo, no pueden estar más de seis meses embarcados, psicológicamente no es viable. Los mineros, que están bajo tierra, no ven luz, cuánto tiempo pueden estar bajo el suelo. Y lo que decía Rubén, ¿no? En cuanto al confinamiento y al COVID, ¿cómo hemos salido nosotros de tocados y estamos encerrados con nuestra familia? Claro, yo creo que cuando alguien dice, los astronautas están hechos de algo especial, tú piensas, claro, es que son, con perdón, son unos puros psicópatas, que no tienen apego a nada, porque si no... Rubén te ríes al respecto, es complejo planteárnoslo ahora mismo en esa situación, salimos, ¿no? Y ya no volver. Bueno, yo no sé si cualquiera estaré dispuesto a eso, ¿no? Porque, hombre, todo el mundo quiere hacer historia, todo el mundo quiere tener su nombre escrito en los anales de la historia, ¿no? Pero es que es un precio bastante alto, y aparte, le digo una cosa, yo... hay mucho por ver la Tierra, yo personalmente, yo creo que no iría. La Tierra es muy grande y nos queda mucho por ver. El perfil que se busca, pues tiene que ser alguien muy preparado, sin duda, o sea, a la vista está que no todo el mundo puede ser astronauta, ¿no? Y los que son, son pocos, de hecho, muchos candidatos se quedan en las puertas y nunca van a la Estación Internacional Espacial. Pero lo que sí le puedo decir es que hoy en día se están formando los futuros astronautas para ir a Marte, o sea, se tienen que entrenar, dar pequeños pasitos para que después, cuando de hecho se materialice, porque tarde o temprano yo sí que pienso que vamos a llegar y espero que sea en nuestra vida antes de que nos muramos nosotros, nuestra generación, todo eso se tiene que ver y el perfil pues estará por ver. Lo que está claro es que muchos de los experimentos que se han hecho, de hecho, esta pandemia ha podido ser uno de los grandes experimentos a nivel mundial, ha puesto de manifiesto que, bueno, no todos valemos para estar encerrados entre cuatro paredes. Se me venía a la mente la imagen de ese astronauta dormido en una cápsula que despierta solo y se encuentra que el planeta está habitado por monos, ¿no? Pero bueno. Qué granza, peli. Bueno, guiño cinematográfico y literario también. Vamos a hablar también del hábitat, vamos a hablar de una vez, vamos a suponer que llegamos, que estamos, que el ser humano está en Marte, se instala, en muchas, en qué condiciones, ¿no? Hablamos de bajo tierra, hablamos, bueno, pues en unas condiciones incluso con mutaciones, pero, ¿qué necesitaríamos allí? ¿A qué renunciaríamos? Y vamos a escuchar en boca de Íñigo Muñoz, justamente, que están trabajando en Astrolan, la agencia Astrolan, en ese aspecto y cómo lo están trabajando ellos y a qué renunciaríamos y con qué nos encontraríamos. El hábitat es un lugar que va a ser muy importante, ¿no? Y también para la supervivencia. Lo importante, además, también para mí es no solo cómo sobrevivir. Yo creo que sobrevivir es una cosa y está bien en el tiempo, o sea, para un corto tiempo o cuando estás en una situación peligrosa, pero lo importante para mí si vamos a ir a Marte y quedarnos es poder vivir bien, ¿no? Poder también disfrutar allí. No por ser un entorno hostil tenemos que hacer que solo sea una deciente supervivencia porque tampoco la gente no quiere sobrevivir, ¿no? Quiere vivir, vivir bien y poder desarrollar también varias cosas. Entonces, al final, vamos a tener que desarrollar conceptos, ¿no? Donde haya también una capacidad de interacción pues mayor de la que hay, por ejemplo, ahora como en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Hay también cosas que se están trabajando como conceptos de ciudades marcianas, ¿no? Mars City, elementos muy grandes donde al final sea como un hábitat muy grande que esté protegido y que se pueda tener diferentes unidades dentro. Esto es algo que también se ha venido en la literatura de ciencia ficción pero que poco a poco se va convirtiendo en ciencia y en eso estamos trabajando también para que llegue, ¿no? A ser una realidad y que no solo estemos sobreviviendo en Marte sino que realmente nos asentemos y podamos tener el crecimiento también allí, ¿no? De una civilización o de mantener también la cultura una vez en Marte. Carmen, ¿qué aporta la ciencia ficción en todo esto? ¿Cómo han vivido los marcianos, los humanos marcianos en los libros, en las películas? Principalmente, mira, aquí tengo una cosa que se llama Proyecto Marte, un libro que se llama Proyecto Marte en el que puedes ver, Natan, que viven en una burbuja. Yo creo que lo que propone la ciencia ficción, en la película Marte mismo lo vemos, es ciudades burbujas, ¿no? Es replicar la atmósfera y el hábitat de la Tierra en Marte. Pero fíjate que más allá de eso, porque estamos mirando hacia Marte cuando lo tenemos ya todo aquí, ¿no? ¿Por qué no cuidar lo que tenemos aquí? Porque al final exportar lo que hay es como que empezar desde cero va a costar menos o costaría menos que arreglar todo lo que hemos ya estropeado aquí en la Tierra. Yo creo que replicar el hábitat o que el ser humano mute, ya el ser humano ha mutado varias veces y supongo que en condiciones extremas lo haría, lo que pasa que no va a ser de un día para otro, es obvio. Pero yo creo que es eso, que replicar y hacer que mute el hábitat va a ser súper complicado. Yo no veo tan claro, yo sigo viendo mucha ciencia ficción en lo de vivir en... Claro, porque estamos hablando de viajar a Marte, pero ¿cómo se podría vivir en Marte? Como decía él, bueno, el ser humano no quiere sobrevivir, pero cuando empieza algo desde cero tiene que empezar sobreviviendo, ya sea la vida en este planeta como empezamos nosotros intentando sobrevivir, cuando tú montas una empresa e intentas sobrevivir, todo inicio es un intento de supervivencia, con lo cual intentar llegar a Marte ya con las bicicletas, las motos y los patinetes eléctricos va a ser complicado, yo creo. Rubén, ¿cómo sobrevivimos al Marte? Bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, el entorno es muy hostil, por lo tanto tendríamos que vivir en bases perfectamente aisladas, probablemente bajo tierra para poder usar este escudo natural que el suelo marciano nos puede dar y al fin y al cabo querremos explorar, somos exploradores por naturaleza y me gustaría hacer un apunte, lo que han dicho a los compañeros es cuál es uno de los motivos para ir a Marte, ¿no? Puede ser que la especie sobreviva en caso de desastre en la Tierra, pero sobre todo en mi opinión ese afán de descubrimiento, de explorar, ¿por qué empezamos a escalar montaña? Mucha gente dice ¿por qué están ahí? Pues lo mismo, si vamos a colonizar planetas es algo inherente en el ser humano, pero volviendo al tema de la supervivencia en estos entornos, sería necesaria una base muy, muy eficiente, ¿no? Sobre todo reciclando agua y oxígeno porque no abunda. Recordemos que en Marte no hay agua líquida, o que sepamos, y que solo en torno al 0,4%, menos de eso, de hecho, es oxígeno en la Tierra, perdón, en Marte. Necesitaríamos, de hecho, obtener el oxígeno, por ejemplo, del dióxido de carbón, ¿no? Podemos hacer una ración química y obtener el oxígeno por ahí, pero también sería complejo. Aparte de eso, necesitaríamos una fuente de electricidad, o sea, todas las máquinas, todos estos reactores necesitan algo, y si usamos paneles solares, que será lo más probable al principio, tenemos que tener en cuenta estas tormentas de polvo que hemos mencionado anteriormente, que pueden cubrir el planeta entero por semanas. ¿A qué tenemos que renunciar? Pues, de entrada, lo ha comentado también el compañero neuropsicólogo, a una comunicación directa con la Tierra. Eso no habría, por la distancia a la que se encuentran, no podríamos tener una comunicación como la que estamos teniendo nosotros ahora. Pero también tenemos que renunciar, también lo he comentado, a ver a las familias, a los amigos, y en general, a todas las comodidades de la Tierra. Si puedo decir algunas palabras acerca de la alimentación, perdona, pues, al principio, seguramente, llevaríamos, pues, a los alimentos de la Tierra, ¿no? Como la Estación Internacional Espacial, pero en algún momento tendríamos que hacer esa alimentación sostenible y una de las cosas que se están estudiando, de hecho, de una forma, pues, investigando a través de la NASA y otras organizaciones, es crear invernaderos y tener nuestros huertos para desarrollar, pues, diferentes alimentos vegetales en general. Bueno, pues, vamos a conocer, ya que citabas a Gabriel González, al neuropsicólogo, su opinión también al respecto del hábitat en Marte y la supervivencia. Sobrevivir en el espacio, sobrevivir en, colonizando otro planeta, pues, va a ser una cuestión que se va a basar en rutinas, rutinas, algunas veces, pues, de comprobación de sistemas, etcétera. Otras van a ser rutinas que tienen que ver con la salud, otras van a ser de experimentación porque tendrán que hacer muchos experimentos. También, por supuesto, tendrán que buscar los mecanismos de supervivencia y de que sus hábitats se mantengan estables en un ambiente hostil como puede ser, por ejemplo, Marte. Tendrán que monitorizar un montón de factores, de radiación, etcétera, mantener comunicaciones y, bueno, no va a ser nada fácil, pero para eso es para lo que se están entrenando actualmente y, como yo decía en otras de las respuestas que he dado a las cuestiones, pues, la luna va a ser un punto fundamental ya que si establecemos algún tipo de base lunar o incluso en la órbita lunar nos va a servir de campo de entrenamiento para cómo deben de producirse luego estas rutinas cuando colonicemos, cuando estemos en otros planetas, esto nos va a servir de gran ayuda. Porque ya el hecho de estar en la luna nos ofrece la posibilidad de tener otro modo de vida en otro ambiente diferente, intentar buscar recursos de aquel sitio, no, como por ejemplo puede pasar en la estación de la espada internacional, todos los recursos vienen de fuera, quizá podemos empezar en la luna ya a buscar, intentar conseguir algún recurso in situ, allí mismo, así que, bueno, va a ser todo un reto. Los astronautas muchas veces se enfrentan a periodos de aburrimiento donde no tienen mucho que hacer y periodos donde tienen mucho que hacer o lo que tienen que hacer es de un riesgo importante, ¿no? El ocio es fundamental, vemos que muchos astronautas, pues bueno, se han llevado incluso instrumentos musicales, intentan, pues, tener esa distracción, ¿no? Nosotros también hemos estado mirando las posibilidades que ofrece la realidad virtual, ¿no? como un método de evasión, ¿no? De esos ambientes, porque claro, el ambiente de las naves espaciales normalmente es claustrofóbico, no es un ambiente muy agradable, hay ruido, la sensación también de un espacio confinado, ¿no? Un espacio pequeño, la sensación de peligro, etcétera. Entonces, la realidad virtual en este caso, pues, ofrece la posibilidad de evadir a los sujetos durante un momento, pues, están en otro sitio, pueden estar en algún sitio de la Tierra, o incluso de donde ellos viven en la Tierra y se están mirando también los efectos positivos que pueden tener este tipo de intervenciones, ¿no? Pero es complicado, por ejemplo, otro factor es el sueño, ¿no? El sueño, dormir en el espacio se ve que afecta, ¿no? A los ciclos de vigilia, sueño, posteriormente puede afectar al rendimiento cognitivo, al estado anímico, porque no se descansa todo lo bien que descansamos en la Tierra, ¿no? Entre otras cosas, pues, porque la gravedad no es la misma. Y, por otro lado, porque estamos acostumbrados a los ciclos de día y de noche y eso en el espacio, pues, desaparece porque, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, pues, da muchas vueltas alrededor de la Tierra y ve, no un amanecer, sino que ve varios, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones afectan a la salud, al estado psicológico de los astronautas y se tendrá que estudiar también qué efecto tienen y cómo se pueden conseguir en hábitats o cuando se colonicen esos otros planetas, como digo, ¿no? También, se ha estudiado muy interesante el efecto de las plantas, ¿no? Las plantas, el hecho de convivir con plantas en la nave también te puede traer un efecto positivo psicológico, ¿no? Y esto seguramente que en las futuras misiones de exploración también se tendrá en cuenta. Volvemos otra vez al tema de la ciencia ficción, ¿no? Cómo esos jardines que tienen en algunas bases, pues, resultan tan importantes para esas tripulaciones. Bueno, pues yo siento, la verdad, cortar la mesa, pero es que se nos acaba el tiempo y como en cada palenque tenemos que, bueno, que ofrecer a la audiencia esa recomendación. Vamos a escuchar en primer lugar la recomendación que nos manda Íñigo Muñoz desde Astrolan para nuestra audiencia, la del palenque, la de Onda Cádiz. Recomendaciones bibliográficas, la verdad que podría dar muchas, ¿no? Es un campo muy extenso y ya solo con conciencia ficción o conciencia en cuanto a Marte ya sería muchísimo, ¿no? Pero, centrando un poco también en lo que he dicho, la verdad es que me gustaría comentar dos libros que a mí me parecen muy interesantes y que los tengo aquí además. Uno es Man Plus de Frederick Paul, que aquí se trata de la idea de un programa pues también de la NASA y que en vez de pues enviar a astronautas en el futuro que estuvieran solo con un traje, pues estuvieran modificados desde antes, ¿no? en lo que hemos hablado, en la creación de un cyborg, por así decirlo, que pudiera sobrevivir en el entorno marciano pero que eso también pues trae consecuencias y ya no estaría tan bien en el entorno terrestre. pero muy interesante también de cómo está desarrollado. Y otro ya no es más ciencia, es las ideas que hay y que además es interesante también para mí, From Cave to Cave Parchan de Manfred Dutch von Ehrenfried. La verdad que este es interesante también el concepto no solo porque reflexiona sobre cómo puede estar en cuevas también y sobrevivir en otros entornos, sino que es un poco como la vuelta al círculo. Estuvimos en las cuevas al principio, la civilización surgió en cuevas y ahora gran parte del consenso científico dice que cuando estemos en la Luna de nuevo o en Marte pues sería es mucho mejor para establecer un hábitat, estar bajo tierra, estar en tubos de lava, estar en grandes tubos de lava con hábitats grandes tanto en la Luna como en Marte. Que eso también es precisamente lo que estamos estudiando en Astroland y es lo que nos interesa ver cómo poder usar la cueva para protegernos al igual que estaban haciendo nuestros ante, ante, antepasados y usarlo como un entorno también de vida y poder vivir bien dentro de ellos. Vemos la recomendación también que nos da Gabriel González. En cuanto a recomendación bibliográfica pues yo creo que una buena recomendación sería la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson con su Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Me parece muy interesante y además nos introduce también en ese debate que también circula actualmente entre la comunidad científica sobre si es justo o es adecuado terraformar. El hecho de cambiar la naturaleza del planeta que exploremos o que vayamos a colonizar. Entonces, claro, esto es muy interesante y yo creo que pues haría esa recomendación. Muchas gracias a todos por la invitación y me parece un tema muy interesante. Rubén, la tuya rápidamente. Un poquito más a la ciencia y voy a recomendar algo que a mí me cambió la vida porque al fin y al cabo soy astrónomo en parte gracias a esto y es la serie Cosmos de Carl Sagan. Esta es la de 1980 pero hay una más actual de Neil deGrasse Tyson de 2014. Entonces, Cosmos sería mi recomendación para la primera aproximación con el universo y muchas gracias. Perfecto, bueno, pues Carmen, la tuya para cerrar. Pues no te voy a decir por qué que creo que lo descubren los espectadores El mundo de Jarek de Elia Barceló La mano izquierda de la oscuridad de Ursula Kalegin y te voy a hacer una recomendación de uno mío porque yo no de barrer para casa Principito debe morir yo prefiero que los espectadores descubran por qué. Perfecto, bueno, pues muchas gracias Rubén, muchas gracias Carmen por estar en esta expedición que hemos hecho en este palenque de hoy viviríamos en Marte bueno, no sé si después de este programa se lo plantearían o no de momento bastante interesante que ha estado el tema le citamos la semana que viene en un nuevo palenque ya con otro tema pero bueno la hora la misma y el sitio en Onda Cádiz en el mismo sitio hasta la semana que viene adiós ¡Gracias!